Las manos al cielo ahora Regresamos al año 1994 Cuando las radios también Tocaban una canción Una canción que empieza así Ya no responde ni el teléfono Tente unido la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se ha quedado vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Si de... ¿Cómo dice? Se fue Se fue Se fue Se me fue Se me fue Se fue, se fue Me quedó solo su veneno Se fue Y mi amor se murió de hielo Se fue Y la vida con él Se me fue, se fue Y desde entonces ya solo Tengo lágrimas Encadenadas noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta Toda una vida Sin él Sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Que construimos Ayer Se fue, se fue Me quedó solo su veneno Se fue Se fue Con estrellas En estrellas En estrellas Y oscuras Ocuras Y más Y un azul Y son el centro Se ha convertido Se ha convertido En todo mi universo Si tiene un límite El amor No pasaría por él En el vacío inmenso En las noches yo les siento Te amaré Como le pude amarla Ven, dime Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo Como me pierdo Por él Ayúdame En la mujer de sus cabezas Se fue En el orgullo de sus ojos En su sonrisa de paz Se me fue Y ahora Salta, salta, salta Se fue, se fue Me quedó todo su veneno Se fue, se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue Y la vida con él se me fue Se fue, se fue Y la ratón con un desierto Se fue, se fue Me quedó solo su veneno Se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue Se fue Y la vida con él se me fue Se fue Ya no responde en el que no acudó Donde he tenido la esperanza Todavía Yo no creí jamás Se fue, se fue Y el orgullo de sus silencios Se fue, se fue Y su sonrisa de paz Se fue, se fue Y la ratón no la sé Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Me quedó todo su veneno Se fue Ahora Él se fue 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 Gracias.